Hola, buenas tardes, bienvenido o bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia. Hablamos sobre aceites esenciales y hoy te quiero hablar sobre tips para elevar tu energía. Tips aromáticos y combinados con aromaterapia para que puedas elevar tu energía y con ello elevar tu inmunidad. El vídeo de ayer te hablé de la sinergia que hoy la voy a repetir, la sinergia de aceites esenciales para elevar tu inmunidad y tu energía para prevenir. Pues ahora está muy en boca de todo el mundo el tema del coronavirus y me habéis preguntado muchísimo por él, por qué aceites esenciales utilizar para prevenir y hoy te voy a repetir la sinergia que comenté ayer y el modo de aplicación. Pero además de ello te voy a dar unos tips para elevar tu energía, elevar tu vibración. Bien, antes de nada y por si es la primera vez que ves un vídeo mío, me presento. Mi nombre es Sonia Lorenzo, autora de la saga Tu pasaporte aromático. Cuatro libros en los que hablo sobre aceites esenciales, sobre aromaterapia, sobre sinergias, sobre cómo aplicar estos aceites a nivel terapéutico, a nivel estético, a todos los niveles, a nivel energético. Y hoy te voy a hablar a nivel energético, qué hacer. Bueno, como dije ayer, lo voy a volver a repetir, el tema de la sinergia del coronavirus. Bien, me habéis preguntado mucho que si hay algo, si no hay nada, qué poder hacer, qué poder hacer. Bueno, en primer lugar, y como dije ayer, que no bajemos nuestra vibración, nuestra energía, obsesionándonos con esto. Hay que tomar medidas preventivas, lógicamente, pero no hay que obsesionarse con eso, porque cuando uno se obsesiona, baja su vibración, le entra la vibración del miedo y es peor el remedio que la enfermedad. O sea, punto número uno este, tomar medidas preventivas, pero no obsesionarse, ni que no nos entre ansiedad, ni... O sea, que, bueno, ver esto desde la tranquilidad siempre, ¿vale? Esto va a hacer que se eleve mucho más nuestra energía. Y después, tips para elevar la vibración. Los ejercicios de respiración, y si los haces en el difusor con la sinergia que te voy a decir ahora, los aceites esenciales más importantes para elevar inmunidad, que son estos de los que te voy a hablar, que las mías han hecho una sinergia. Entonces, yo con esta sinergia tan... bueno, tan completa, realmente, que se ha hecho, pues... pues bueno, pues yo voy a tiro fijo con la sinergia, y esta es la... para mí es una sinergia perfecta para elevar inmunidad a todos los niveles, sea con coronavirus o con gripe o con lo que quieras. O en etapas en las que uno está más bajo energéticamente, ¿no? Entonces, esta sinergia es excelente para ello. Y os voy a repetir después la sinergia, porque varias personas hoy me la habéis pedido, ¿vale? Entonces, tips. Respiración. Ejercicios de respiración todos los días. Excelente los ejercicios de respiración. ¿Para qué? Porque al aumentar la energía en pulmones, a nivel energético meridiano de pulmón, pues lo que hace es aumentar nuestra energía vital, ¿vale? Entonces, excelente, ¿vale? Ejercicios de respiración, cerramos los ojos, entramos en contacto con la respiración, además de ello, hacemos trabajo interior. Señor, recuerda siempre lo que te digo sobre la meditación, sobre estar tranquilo, respirando, que hace que disminuyamos nuestro nivel de estrés. Y cuando disminuye nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de alerta exterior, mejoran todos nuestros mecanismos inmunitarios y todos nuestros mecanismos de reparación propios que tenemos en nuestra propia naturaleza, ¿vale? Entonces, cierra los ojos, conecta con tu interior y haz ejercicios de respiración completa. Si esto lo haces en la naturaleza, pues mejor que mejor, ¿vale? Conectar con la naturaleza lo máximo posible, en sitios limpios, en sitios donde la energía es alta, cerca del mar o en la montaña o en sitios que haya una energía limpia, ¿vale? Entonces, esto aumenta la energía, ya no solo la respiración en sí, sino el estar en contacto con la naturaleza, ¿vale? O sea, que ya son, van tres en uno, meditación, respiración, contacto con la naturaleza. Estos son tres tips importantes para subir inmunidad, para aumentar la energía, ¿vale? Después, utiliza hidrolato. Los hidrolatos es el agua proveniente de la destilación de los aceites esenciales, ¿vale? Y estos hidrolatos también aumentan tu energía vital. Hidrolato de lavanda, hidrolato de menta, hidrolato de geranio, de rosa, hacen que también, que mejore la capacidad que tengamos de respuesta, ¿vale? Y aumente nuestra capacidad energética porque los hidrolatos tienen la impronta energética de la planta aromática, ¿vale? Entonces, entra en contacto con nuestra energía y mejora, pues, nuestra energía vital, ¿vale? Y después, pues, todo lo que puedas hacer para disminuir tu nivel de estrés, pues, en este caso, por ejemplo, el recorrido de tu pasaporte aromático, excelente, porque va a disminuir tu nivel de estrés y, como dije antes, va a mejorar tus sistemas de defensa, ¿vale? Voy a volver a repetirte los aceites. Tengo aquí la chuleta porque son 15 aceites, creo. 15, ¿no? Sí. Son 15 aceites, entonces no quiero dejarme ninguno. Estos son los aceites más indicados para subir inmunidad. Que, ya te digo, que esto es una sinergia específica con todos estos aceites. Yo por eso no me complico. Tengo esta sinergia y es lo que voy a recomendar, esta sinergia, ¿vale? Más que los aceites sueltos, que está bien, pero esta sinergia es la más potente para aumentar inmunidad. Y también te voy a decir cómo utilizarla, ¿vale? Entonces, aceites, jengibre, clavo, árbol de té, mejorana, tomillo linalol, rosalina, que es una melaleuca, como el árbol de té también, mirto, para purificar todo lo que son las vías respiratorias, lavanda espica, el espliego, el espliego es uno de los hijos, es el hijo de la lavanda, ¿vale? El hijo de la lavanda, no, el tipo de lavanda, la lavándula espica, que está a más baja altitud, ¿vale? Y es para vías respiratorias, es la lavanda que huele como un poquito a cineol, a eucalipto, ¿vale? Rabinsara, este es imprescindible, ¿no? Para subir inmunidad. Pino, miaulí, incienso, orégano, citronela y cayeput, que es una melaleuca también. A esta sinergia le podéis añadir, si ya tenéis problema respiratorio o tenéis algún tipo de catarrotos, el laurel, que también está indicado para ello, ¿vale? Vuelvo a repetir la sinergia, ¿bien? Jengibre, clavo, árbol de té, mejorana, tomillo linalol, rosalina, mirto, espliego o lavanda espica, Rabinsara, pino, miaulí, incienso, orégano, citronela y cayeput, que es otra melaleuca. Esto es la mezcla más potente y más específica para aumentar inmunidad y para prevenir, ¿vale? Esta sinergia ya viene hecha en un producto, que es el que yo voy a recomendar, ¿eh? El que yo voy a recomendar y con el que yo voy a trabajar, ¿vale? Para aumentar inmunidad, para este proceso que estamos pasando ahora y para siempre para aumentar inmunidad. No es que solo sea para esto, sino para aumentar inmunidad en general. Es una sinergia espectacular para ello, ¿vale? Puedes mezclarla, son, de esto, esto tienes que añadir la sinergia que ya viene hecha, va a venir en un bote, aún no ha venido, pero vendrá en estos días, en un bote de 10 ml y a una sinergia así, lo que vas a hacer es añadirlo, añadirlo a 100 ml de aceite vegetal, de sésamo o de semilla albaricoque, puede ser, y vas a añadir 3 ml, es decir, 3 ml es el equivalente a 60 gotas, tú vas a coger 60 gotas, que va a ser un bote similar a este, de 10 ml, 10 ml son estos, de 10 ml, ¿eh? Y vas a coger un bote de estos y vas a añadir 60 gotas a 100 ml de aceite vegetal, insisto, sésamo, es mejor, o semilla albaricoque, por ejemplo. ¿Y qué vas a hacer con esto? Lo vas a mezclar y vas a aplicarte en la zona de pecho, muy importante la zona de pecho, una, porque es la vía respiratoria, y otra porque está la glándula timo, aquí en la zona central, la glándula timo es la que genera células inmunitarias, entonces, súper importante aplicarse 4 o 5 gotas 3 veces al día, si estás con proceso de catarro ya, en esta zona, en plantas de los pies, y la sinergia pura, entre 5 y 10 gotas, en un difusor, ¿vale? O sea, ponemos el difusor para limpiar el ambiente, sea en el trabajo, sea en tu casa, sea en donde sea, puedes tener el difusor, ahora el difusor es que conectas al ordenador, o sea, que puedes llevar el difusor contigo, puedes llevarlo hasta en el coche, porque lo conectas al USB del coche, entonces, conectas el difusor para limpiar el ambiente, y además de ello, te aplicas a nivel de pecho, pues eso, 5 gotas, 3 veces al día, ya mezclado con aceite vegetal, en pecho y en planta de los pies, ¿vale? Muy importante también, una aplicación muy interesante, sobre todo cuando ya estás con proceso catarral, es aplicarte en la cara interna del brazo, la cara interna del brazo es el meridiano del pulmón, ¿vale? Entonces, en esta zona, en la cara interna del brazo, te puedes aplicar 5, entre 5 y 10 gotas, de esta mezcla ya hecha con el aceite vegetal, pues eso, un par de veces al día, por la noche seguro, para estimular el meridiano del pulmón, ¿vale? Para aumentar la energía, el meridiano del pulmón, además de por cuando tienes el catarro, aumenta tu energía vital, siempre estimular el pulmón hace que tengamos más energía y más vitalidad, por eso, la cara interna del brazo es una aplicación importante también, lanzas de los pies, pecho, cara interna del brazo, difusor, para prevenir y para aumentar la energía y aumentar la vitalidad, ¿vale? Si no estamos con catarrón y con tos, hago lo mismo, pero en vez de 3 veces al día, una vez al día, para prevenir. El difusor, siempre, pero esta, pues tanto en brazos como en pecho como en plantas de los pies, en vez de 3 veces al día, me la voy a aplicar una vez al día, por la mañana o por la noche, mejor por la mañana, porque es cuando salimos y cuando tenemos que tener la energía más elevada, ¿vale? Pues, ¿qué puedes hacer además de ello? Pues puedes darte un baño con agua caliente, con un puñado de sales, que es excelente para depurar, y le añades entre 5 y 10 gotas también de esta sinergia pura, no la sinergia con el aceite vegetal, sino coges la sinergia pura y le añades a las sales y te das un baño de agua templada, ¿vale? Bueno, espero haberte aclarado después del vídeo de ayer, que me habéis preguntado tanto a lo largo del día ya y cuándo está la sinergia, cuándo ya la podemos comprar, pues ya en la página ya está para hacer las reservas, ¿vale? A partir de hoy por la tarde ya está para hacer las reservas, vendrá en los próximos días y yo ya la iré enviando, ¿vale? Sobre todo, lo que dije al principio, aumentar la vibración, no bajarla, ¿vale? Hay que tomar medidas como esta, preventivas, y además os va a encantar el aplicaros el aceite, vais a mejorar vuestra energía, a la vez vais a prevenir, vais a aumentar vuestra inmunidad, por eso vais a tener más defensas, o sea que esto es excelente para todo, ¿no? Pero sin obsesionaros con este tema, ¿vale? Que bueno, que ahora mismo como antes pues lo teníamos en Italia, lo teníamos en... Pero ahora ya que parece que está, bueno, depende de donde estéis más cerca de cada uno de vosotros, bueno, pues lógicamente la preocupación es mayor. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios de respiración, vamos a conectar con la naturaleza, vamos a aplicarnos esta prevención, vamos a aumentar la energía, vamos a aumentar la vitalidad y ya está, y vamos a prestar atención en esto, ¿no? En prevenir y en estar bien y en aumentar la energía, ¿vale? Bueno, espero haberte ayudado de verdad con este vídeo. Si lo he hecho, por favor, ayúdame a compartir, dale me gusta, coméntame lo que te ha parecido, si hay alguna duda de la aplicación, por favor, no dudes en comentármelo, voy a poner el enlace donde ya tienes aquí la sinergia, donde puedes ya conseguir esta sinergia y nada más, haz los rituales aromáticos, utiliza los aceites esenciales, es lo mejor para mejorar la inmunidad, para mejorar tu energía, de verdad, te lo garantizo. Te vas a sentir bien, vas a aumentar tu energía y vas a sentirte cada vez mejor. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.